¡Cachino! ¡Gira, perro! ¡Vaya a hacer su cucha! ¡Pero de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! El chocolate es marrón y el óxido La tierra es marrón y la mierda Ella dio un invierno doble de frío cargada de bolsa descalza Sus lindos ojos son marrones y el agua del riachuelo que no corre al costado de nuestra casa de cartón y plástico es marrón cruza despacio un bote un hombre un hombre dos niños ¡Ja! ¡Ja! Y un perro viejo flanco que ladra a la basura que pasa flotando cerca de la orilla Apenas si lo veo que la lucha se termina ¡No! ¡Juevo! 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 borracha pero igual la compañía primero la miré quedarse después le terminé dando una media mía tengo un cucho humedecido que lo escondo acá en el mocasín para que ella no me lo fume lo saqué de un charco y lo saqué al sol un día en que ella se fue con el perro a buscar comida al puente no fumo eh pero me lo pongo en la boca ese gustito me trae recuerdos de los días de pantalones cortos y tres pelos en la cara las chicas como los miraban fumar a los mar y a mí ella se lo fumaría en un santiamén me lleva ventaja no tiene recuerdos lo que quiere es comer y dormir como los críos como los críos primero la abracé como una noche que temblaba después después la di vuelta y la tuve me lo torpe despacio ella estoy viejo no se quejó eh no no se quejó para nada pero desde esa noche duerme del otro lado de la caja sentada con las rodillas en el pecho y sobre los pies en perro no digo que después de eso no pensé en echarla o de matarla o de matarla o de matarla una tarde incluso la golpeé la golpeé la golpeé la golpeé la golpeé la golpeé hasta que estuve agitado y llegué a dejarla sin comer dos días pero a veces cuando se va la luz pasa el último bote la veo volver contenta del puente con un paquetito de sobras que me dieron en el patio de comida entonces se hacen ama en casa ponen la mesa comemos juntos y hasta parece que me entiende lo que le digo eh entonces fija sus pupilas en la mía mientras mastica con tanto entusiasmo y ahí me animo y le cuento me cuento me cuento de mis hijos que ya no los veo de lo mar que me estafó del hospital del que salí directo para venir para acá el riachuelo que no corre y la perdón y la perdón mientras se va quedando dormida con la boca llena me la quedo mirando hasta que sale el sol para ver para ver a la luz sus ojos un día más y la perdón